Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar, voy a gritar, y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe, voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer, por eso digo, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor, que puedo ver, que sería de mí, sin la fe que yo tengo en ti, por más que sufra, te agradezco Señor, también se lloro, te agradezco Señor, por entender que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti, una vez más. Te agradezco Señor, te agradezco Señor, que el sol nació, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor. Por eso digo, te agradezco Señor, por las estrellas, te agradezco Señor, por la sonrisa, te agradezco Señor, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, una vez más. Te agradezco Señor, te agradezco Señor, te agradezco Señor, por eso digo, te agradezco Señor, por toda la sonrisa, te agradezco Señor, por toda la sonrisa, te agradezco Señor, por el perdón, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, una vez más. Te agradezco Señor, por toda la esperanza, te agradezco Señor, por todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Tan solo sé que luces lindas esperando un bebé Esperando un bebé Espero que hayas ido con mucho amor Quien sea que fue, él te vea también ¡Qué luces lindas! Esperando un bebé Tus deseos serán todos satisfechos Importante es que tú sepas esperar Tu voz ensaya la canción que un día Muchas veces con ternura cantarás Y tú vives pensando que nombre tendrá El amor que de tu propio amor va a nacer Y ese amor que en tus brazos tendrás No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es Tan solo sé que luces lindas esperando un bebé Esperando un bebé Espero que hayas ido con mucho amor Quien sea que fue, él te vea también Que luces lindas esperando un bebé No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es Tan solo sé que luces lindas esperando un bebé Tan solo sé que luces lindas esperando un bebé Tan solo sé que luces lindas esperando un bebé Y tan solo sé que ruiszії No ganas al intentar, el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche En la noche Envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aún cuando no quisieras Verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo Como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor De ese momento Desesperada Desesperada No sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras Existamos Recordaremos Y que el tiempo Transforma todo amor En casi nada Mas casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, 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 no ganas nada con intentar No, no, no ganas nada con intentar De un lugar Chiquillo Y en la hora que estoy afligido Volverte a oír De pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando Sonriendo Aprovecha tu tiempo Tú eres aún un chiquillo A pesar la distancia Y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces De ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Tantas veces me siento perdido Durante la noche Con problemas y angustias Que son de la gente mayor Con la mano apretando Mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana Las cosas te salen mejor Cuando era un niño Y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa ponida En mi aflicción Y en momentos alegres Sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles Dabas tu corazón Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Y hazme dormir Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Llévame a casa Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Tengo a veces deseos De ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía Aún crees tener Cuando a veces te abrazo Y te beso En silencio entendido Tú me dices Tú me dices aquello Que yo necesito saber Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Y llévame a casa Lady Laura Desce otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady, 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 Laura Lady, Laura, lady, Laura Este amor que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Y me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú, amada amante Lo das todo por amor Amada amante 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 Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más pelo, y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante. Amada amante, amada amante. Amada amante. A través de la ventana La libertad de un camino Yo puedo ver Mi pensamiento Vuela libre en sueños Lejos de donde estoy Por momentos pienso Hasta donde aquel camino Nos puede conducir Tanta gente ya se arrepintió Y yo Voy a pensar Voy a pensar Cuantas veces yo pensé Dejar mi casa Pero desistí Porque sé que afuera no tendría Lo que ahora tengo aquí Mi padre me aconseja Mi madre vive hablando sin saber Que tengo mis problemas Y que a veces Solo debo resolver Cosas de la vida Cosas de la vida Choque de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Nuevamente pienso Irme lejos Y volver a comenzar Caminando por el mundo este Donde hay tanto que enfrentar Cosas de la vida Pienso andar sin rumbo Por las calles En la noche Y sin pensar Lo que yo diré En mi casa Para todos conformar Cosas de la vida Cosas de la vida Yo creo de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Yo recapacito y me convenzo Que aquí es mi lugar Afuera a veces llueve Y es casi cierto Que tal vez Voy a extrañar La noche siempre es fría Cuando no se tiene Un techo con amor Y ese amor Y ese amor lo tengo Pero a veces no me doy Su gran valor Cosas de la vida Yo creo de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Y en un momento Solo hay que saberlo esperar Y en el trato diario A nuestra gente Hay que saberla tolerar Cosas de la vida Cosas que molestan Cosas de la vida Yo creo de opiniones Cosas de la vida 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 Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida Que el fuiste mía, no sé que sabrá De mi sufrir, porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna, que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé, no sé, no sé Te amé En el fondo, qué es la vida Nunca se olvida Nunca se olvida Que fuiste mía Pero siempre serás En mi mirar Lágrima clara de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que en mi alma una lágrima hay El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera La, 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 la La, 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 la La, 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 la Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esta nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú El resto de ese nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambió Aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé Cuántas veces yo pensé volver No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente al recordar que nunca te olvidé ¿Cuántas veces yo pensé volver? Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muevo día a día sin saberlo tú ¿Cuántas veces yo pensé volver? ¿Cuántas veces yo pensé volver? ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? RP ¿De ti es tewinzuroso? ¿Qué será de ti? ¿Qué es lo que sea de ti? Candidate, ya está perdés ¿Qué será de ti? El espejo ciego Esta sed de amarte me hace bien, yo quiero amanecer contigo amor, te necesito para estar feliz, ven que el tiempo corre y nos separa, la vida nos está dejando atrás, yo necesito saber que será de ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Yo estoy aquí. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Yo estoy aquí. Toda esa multitud en el petio lleva el amor y paz. Y a pesar de todo la esperanza aumenta más. mirando la flor que nace en el amor. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor. Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Yo estoy aquí. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Yo estoy aquí. Jesús Cristo. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano. En busca del mismo tiempo la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión. Para que todos canten en una voz esta oración. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús estou aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, a vo zwischen y al tick. Jesús Cristo, Jesús Cristo, a vo zwischen y al tick. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita y fiesta de la quebrada, un aguaqueña para cantar, el que charanguí, pombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un aguaqueñito, quebradeño, un aguaqueñito, fiesta de la quebrada, un aguaqueña para cantar, el que charanguí, pombo, carnavalito para bailar. Fiesta de la quebrada, un aguaqueña para cantar, el que charanguí, pombo, carnavalito para bailar. Fiesta de la quebrada, un aguaqueña para cantar, el que charanguí, pombo, carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita y fiesta de la quebrada, un aguaqueña para cantar, el que charanguí, pombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un aguaqueñito, quebradeño, un aguaqueñito, fiesta de la quebrada, un aguaqueña para cantar, el que charanguí, pombo, carnavalito para bailar. La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te recuerdo, aunque al hacerlo me haga daño Como recuerdo, cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos Así recuerdo, con qué ternura, con besos nos amamos Yo te recuerdo, en cada día que me amanece Cuando mi estrella, está sonriente, o se entristece En cada pájaro que vuela En cada tarde que se aleja En el rocío que se posa Al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo, porque nunca te olvidé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te recuerdo, en cada día que me amanece Cuando mi estrella, se está sonriente, o se entristece En cada pájaro que vuela En cada pájaro que vuela En cada pájaro que vuela Al borde de una blanca rosa Al borde de una blanca rosa Yo te recuerdo, porque nunca te olvidé Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero, fue el susto cuando lo delion aquel Después, era prohibido fumar Y me encontré con dinamita Todo esto sin contar el tremendo impacto Que me llevé con la historia de la chica del coro Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro Lo llevé a revisar Pip, pip, quiero reparar mi Cadillac Pip, 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 pip En estas circunstancias El patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac preparaban Yo usaba aquel perol Pip, pip Esa cafetera era un perol Pip, pip, pip La red era el balada y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Temblaba con un ojo atacado de san mitos Y señor, pip, pip Daba pena ver aquel perol Pip, pip, pip Monté mi cachavite a una gran velocidad De diez millas por hora recorrí por la ciudad Y en cuanto yo paré una morena A mi lado se montó Pip, pip La chica se prendió de mi perol Pip, pip, pip Y muchas otras chicas Yo encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo Yo me estoy encariñando más y más Pip, pip Este cacharrito me gustó Pip, pip, pip Pero el Cadillac ya está listo en el taller Lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón A la hora de cambiar Mi palpito, pip, pip Mi corazón quedó en el perol Pip, 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 pip Bueno, ustedes me perdonan Pero ahora yo me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo es por causa de mi cacharra Bye Chao Yo te propongo Que nos amemos Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti Brindarte a ti Mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti Brindarte a ti Mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás Cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer 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 Estos tus cabellos blancos Esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio Y abrigo bacalando dentro de mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca Me animo a tu consejo sabio, mi guía, abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Yo te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Si el amor se va Qué vacío inmenso queda en nuestra vida Cuánta soledad Si el amor se va Pierde la alegría No hay más fantasías Al querer soñar Cuando ya no está Faltan los detalles Y en las mismas calles Nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas Para enamorar Si el amor se va Se nos pasa el tiempo Pasan los momentos de felicidad Y en las mismas calles 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 Todas las manías pierden simpatía Porque él ya no está Pero cuando está Vuelve la confianza Nace la esperanza Nace la esperanza Todo es especial Si el amor se va Si el amor se va En los sentimientos En los sentimientos Soplan otros vientos Duele recordar Si el amor se va Si el amor se va ¿A quién dar las flores Cuando no hay amores Para conquistar? Si el amor se va Ya no habrá pasiones En los corazones Y en su palpita Pero cuando está Todo se engalana Doblan las campanas De felicidad La felicidad Que el amor me da Bésame amor mío Que si estás conmigo El amor está Si el amor se va ¿A quién dar las flores Cuando no hay amores Para conquistar? Si el amor se va Ya no habrá pasiones En los corazones Y en su palpita Pero cuando está Todo se engalana Doblan las campanas De felicidad La felicidad La felicidad Que el amor me da De felicidad Bésame amor mío En los corazones En los corazones En los corazones Y en su palpita Pero cuando está Todo se engalana Doblan las campanas De felicidad El calor Bien En los corazones Gracias.